¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Todo bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué gobierno, ¿eh? Qué gobierno. De científicos. Tremendo, tremendo. 4.7, muy bien. ¿Lo viste en el natatorio? Y vamos por más. ¿En el profe de gimnasia acuática? En el aquagym. Vamos, carajo. 7,5 en alimentos y bebidas, 52,3 acumulados. Ese es el que duele en el bolsillo. ¿Qué te parece? Porque el 4 y pico es un promedio. Sí, claro, claro. Pero el que se siente de verdad es el de la comida. Sí, claro. 7,5. Como le gusta al gobierno. El de la mesa de los argentinos. Totalmente. Viste que esa frase le encanta al gobierno. A Cristina, es muy de Cristina, ¿no? La mesa de los argentinos. Bueno, te cuento la mesa de los argentinos. Bueno, lechuga 72%, tomate redondo 40%, cebolla 30%, limón 27%, huevos 22%. Anda bien la mesa de los argentinos. Eh, bárbaro. Sensacional. Ahí está, la mesa del hambre. Ah, esta era la del hambre. Sí. Muy bien, muy bien. Anduvo bien, porque nos cagaron de hambre a todos. No, genial, genial. Mirá Varadel ahí, muy bien, muy bien. Bueno, justo Varadel hambre no, pero... Cuando se fue el presidente anterior, Mauricio Macri, el kilo de asado estaba a 300. Sí. Ahora un kilo de asado está a más o menos 1.100. Bien. Cuando se fue Macri, el kilo de hierba estaba a 80. Sí. Mangos, ¿no? Por supuesto. Sí. Hoy el kilo de hierba está a 500 mangos. Bien, muy bien. Vamos. El kilo de pan estaba a 70 en el 19. 70, sí. Dos años después, con este gobierno, el pan está a 300. Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Qué más? El dólar ahora está a 200, ¿no? Sí. Macri lo dejó a 60. Claro, bien. ¿No? ¿Te acuerdas que pegó el salto ese 42 a 60? ¿Vos decís que hubo inflación? Y acuérdate que Alberto dijo, 60 es el número. Ese es el número. ¿Te acuerdas que...? Se frena. Ahí se frena. Ese es el número. 200. Una jubilación con Macri, cuando deja el gobierno, 230 dólares. Ahora, 110. Pero Alberto promete guerra a la inflación. El viernes se terminó. El viernes. Lo que me están preguntando, ¿a qué hora comienza la guerra? Más o menos no está bien estipulado. Sería entre las 9 y las 9.30 de la mañana. ¿De la mañana? Sí. Ok. O sea, el viernes comienza la guerra. No, de la noche, de la noche. Ah, de la noche. De la noche. Lo cambiaron ahora. No, pero que, claro, siempre es bueno comenzar una guerra de noche. Sí, sí. La oscuridad siempre es mejor para... Tiene todo, todo el armamento. Entonces, quedamos que el viernes el presidente empieza la guerra contra la inflación. Sí. Y la dieta la empieza el lunes. Ponele. Pero es viernes hoy, domingo, ¿eh? Ah, no, no es para... No. No es para ponerse los cascos y... No, no hay mucho. O sea, vamos a tratar, tal vez... Pero hoy no sé si lo viste ya haciendo un poquito de deporte con las chicas en el natatorio. Sí, mostralo, mostralo. A ver, dale, fíjate. Muy simpático. ¡A ver, dale, 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 dale! ¡Qué gobernador! ¡Vamos! ¡No la tiran al agua, eh! ¡No! ¡No la tiran al agua, eh! Ay, mirá, se se caía el agua a la pucha. Esto se publicó exactamente al mismo tiempo que se conocía la inflación. Tremendo. Y además en el tuit del presidente, ¿cómo es que dice el presidente? Para festejar, ¿no? Es un día de celebración. Es un... Es un día de celebración. Sí, sí. Vamos, estamos celebrando... Muy bien. ...casi 5% de inflación, ¿no? Vos sabés que estamos gobernados por los baneros más locos del mundo, ¿no? Pero no nos dimos cuenta todavía, ¿no? ¿Vos veías, viste la película? Había, había una película, ¿no? Los baneros más locos... ¿Cómo había una película? La película, por decirle. No, no, ese tipo de películas me parecían un poquito grasitas, pero... ¿Cómo, cómo? No, 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 esto no le voy a permitir. Delfín, mojarrita y eso. Sí, querido. No, no, ¿cómo sí, querido? ¿Cómo? Emilio Diz y Gino Ren. No, un poquito grasita. ¿Cómo? No me gustaba, no, no me gusta. ¿Puedo? ¿Puedo? No, 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 no. ¿Puedo no gustarme? Cultura popular. No tengo la libertad de decir que algo me gusta o no me gusta. Emilio Diz y Fran Chela, Gino Ren, Paolo Roquero. Fran Chela es palabras mayores, pero... Paolo Roquero. No, Paolo el Roquero. Es de lo mejor que ha hecho al cine argentino. Allá arriba. Viene eso y no es reina. ¿Querés verlo al presidente? Perdón, a los baneros más locos del mundo. A ver, dale. Mirá, por favor. Se me cañó en el posto. Crío. No, 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 no. No, no, no. No hay nada. No hay nada. Vamos. Vamos. Vamos, amigos. Vamos. No me traguen ningún pecado. Cierra esa boquita Ahí va mi gordo, mírenlo Miren cómo sale esa ballena Mírenmelo, bien Permiso, permiso, permiso Los felicitos Los felicitos Estamos gobernados por los malos malos del mundo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mirá No, es patético, es patético Lo de hoy del presidente es patético Realmente Da vergüenza propia El timing Se publica 4,7% de inflación Y al mismo tiempo Sara Alberto con las chicas haciendo aquagym Dios mío, Dios mío Mirá, te quiero mostrar Tenés el tuit de Julián Josotovic Josotovic Bueno, Josotovic, perdón Inflación mensual 4,7% La más alta en 11 meses La inflación del primer bimestre es 8,8% Inflación interanual 52,3% 9 meses de inflación por encima del 50% Y las tarifas siguen pisadas Pero Ese es el momento cuando ganaban la elección, ¿no? Creo Después del debate Ah, después del debate Le hice el debate de 2017 Ah, tenés razón De ahí faltan 3 o 4, no están más Y ahí ya Cafiero lo movieron Juan Pibión dice Y en campaña, poné lo que decía en campaña Lo tenés por ahí porque lo pasamos antes Lo que decía en campaña sobre el tema de la inflación A ver Y podemos recordar lo que decía Años A También, ¿no? Sí, sí, lo vi que había que prender la economía, ¿no? Exactamente Había que activar con una perillita Exactamente A ver Dale, ponelo El trabajo es lo que más necesitan los argentinos Yo siento que Macri llegó al gobierno Y así como vos apagás la luz de tu casa Él bajó la perilla de la economía y la apagó Hace casi 4 años Que los argentinos consumimos cada vez menos Eso generó que haya más desempleo Y que haya más pobreza En lo que va del año Cerraron 43 empresas por día ¿Cuánto trabajo hemos perdido así? ¿Y qué hay que hacer ahora en nuestro país? Volver a prender la economía Cuidar el trabajo Cuidar el salario Y estar al lado de los argentinos No habría ocurrido ¿Sabes lo que? Una frivolidad, ¿no? Lo que voy a decir Era otra persona Sí, totalmente ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo Diferente físicamente Más rápido Y el poder Dicen que el poder siempre desgasta mucho Bueno, acá Que suma de golpe como 10 años Se te tiran encima como 10 años ¿Viste? ¿Podemos poner la parte Tal vez la gente no lo vio Que anuncia cómo va a haber guerra Contra la inflación A partir del viernes Porque el viernes baja la inflación Usted, señora, no se preocupe Volpe a la mesa Mesa acordada de la Rúa Qué mal Yo espero que esta semana Podamos empezar a poner orden Al tema De la deuda Tremenda Que heredamos Con el Fondo Monetario Y yo les prometo Que el día viernes Va a empezar otra guerra La guerra contra la inflación En Argentina Vamos a terminar Con los especuladores Y vamos a poner las cosas en orden Bueno La cara de la gente Como diciendo Pero van 27 meses, maestro ¿Qué pasó? Bueno, ahora Arrancamos la guerra El viernes a las 9 y media de la noche Pero ¿y hasta ahora Que estuvo haciendo? Estuvo ocupado en otras cosas Estuvo otro gilombos Olivos Herencia de Macri Ah La pandemia La pandemia La guerra FMI Claro, y el fondo O sea, a pero Macri A pero el COVID Exactamente A pero el FMI A pero Cristina A pero Ucrania A pero Rusia A pero Ucrania Y ahora sí El viernes arrancamos El viernes arrancamos Esa es la guerra Ok La guerra Como Alfonsín, ¿no? Sí Claro, Alfonsín en el año 85 Te vi, te vi Pónelo Alfonsín del 85 Lo que decía Sobre la economía de guerra Dale En este estado devastado Frente a esta economía Desangrada Esto se llama Compatriotas Economía de guerra Y es bueno que todos Vayamos sacando las conclusiones Alfonsín terminó con el 5000% De inflación mensual Es un buen empresaje Decimos La parte ¿Qué necesidad de ser meme automático? Porque todo el mundo sabe Que la inflación de marzo Con el régimen de Santi Va a ser más alta Que la de febrero Claro, de hecho el comunicado Es obvio que el mes que viene Va a haber más inflación El comunicado del Ministerio de Economía Habla todo el tiempo de la guerra Es el efecto de la guerra Efecto de la guerra Y la guerra Los precios se disparan Sobre la última semana De febrero Entonces todo el impacto Te va a llevar a marzo Y además Que va a llegar en abril Que nos vamos a entrar en abril Exactamente O sea, te va a pegar marzo Y abril todo continuado Más la nafta O sea, de marzo va a venir O sea, un mes después De que el presidente Va a empezar la guerra La inflación va a ser Mucho más alta Que el mes anterior Estratégico Más el aumento de 20 puntos Del gas De la tarifa de gas Que también va a incidir En Pymes Que está autorizado Ya tenés 4,7 Mucho peor va a ser marzo Sí, es muy posible Bastante peor Sí, es muy posible Y bueno No, no, no Para mí no le dicen No te miro a vos como si Pero es como No, qué sé yo Qué sé yo Los economistas Ahí como Bulat Dicen Que la inflación anual Va a estar entre el 60 Y el 70 No me gusta nada a mí Nada Pero cómo te va a gustar Si es una barbaridad No, no, pero quiero decir Me preocupa Este es un gobierno Primero De científicos Que dijo que le iba a llenar La heladera a los argentinos Sí La parrilla a los argentinos Iba a bajar la pobreza Sí, sí, sí Iba a dar empleo No, todo mentira Iba a bajar la inflación Todo mentira A vos te vas a acordar Alfonsín Amigo de la Rúa Bueno, cada uno tiene el recuerdo Viste De la Rúa en el 2001 dice Qué bueno es dar buenas noticias No, en el 2000 Dice El 2001 será un gran año para todos ¿Lo querés ver? Dale Mirá La Argentina ya no tiene riesgos La Argentina es segura y previsible Ahora podemos crecer en paz El 2001 será un gran año para todos Qué lindo es dar buenas noticias Qué lindo es dar buenas noticias Estuvo bien el 2001 Escucha Vamos a una cosa Se me acaba de ocurrir Ahora que Buscá de la Rúa con Grondona El momento en que golpea la mesa Que Grondona le dice Pero un presidente tiene que ser firme La autoridad La autoridad Y él dice Acá estoy Y partí la pantalla Y vas a verla El mismo gesto En Alberto Fernández Golpea cuando anuncia la guerra Dice Ahora sí Ah, hizo así no me di cuenta ¿No lo viste? No, no, no Lo que pasa es que estaba el graf Ah, aquí Entonces no lo viste Le voy a declarar la guerra Yo soy un poquito observador Sí, sí, sí No, yo eso no lo vi No lo vi Mirá Mirá, mientras van buscando Lo de la Rúa Ponete esto Ahí está, mirá Ahí lo tenés Ah, mirá Vamos a terminar Con los especuladores Y vamos a poner las cosas en orden Un poquito antes ¿Por qué digo esto? Porque en una Argentina Rewin Un poquito antes Un poquito antes Ahí está, gracias Ahí ya le pego a la mesa Vamos a terminar Un poquito antes Yo espero que esta semana Podamos empezar a poner orden Al tema De la deuda Tremenda Que le damos Con el Fondo Monetario Ahora viene el golpe Y yo les prometo que el día viernes Ahí está, tenés razón Va a empezar otra guerra La guerra contra el Fondo Monetario Eso, eso Mostra ahora Pará, pará ahí Pará ahí lo de Alberto Mirá, ahí le Grondona le dice Que golpee la mesa Mirá Sí, sí Dale play Poné con el audio Con el audio Un tipo que golpea la mesa Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Presidente es un tipo Que golpea la mesa Ahí está Ahí está Qué malo No, igual Es una muestra Es una muestra de autoridad Sabés que la tenía grabada Sí, sí, sí Esa no me acuerdo Porque se lo acusaba De la robada Más grondona le decía Golpe de autoridad Sí, sí, sí Ahí está Claro, pero no es golpear la mesa La autoridad es otra cosa Yo entiendo a lo que iba Mariano Pero la autoridad es otra cosa Tomar decisiones La autoridad no es gritar No, totalmente No es gritar No es hacerse el macho El macho alfa Porque hay gente que grita Pensando que porque gritás Tenés, viste No, no es eso El 27 de marzo de 2020 Alberto En una entrevista que le hacen Dice Vamos a terminar Se terminó la paciencia Con los especuladores Vamos Vamos a terminar Pero esto fue en marzo En 2020 Ah, hace dos años Claro, entonces Ya había empezado Ah, no, en marzo de este año Ya había empezado La estrategia guerra Hace dos años Ah, ok Si es la misma estrategia Digamos Y la representada no Evidentemente Bueno, querés ver el ranking Le ganamos a Venezuela No todos son Vamos a Argentina Este mes Somos campeones Sudamericanos Bueno, no está tan mal No, no Porque somos campeones De toda América Campeones Lejos De las tres Américas Ah, sí Sí En el mes En el mes Bueno, bueno, bueno Pero podemos ganar Pero hacía mucho Que no le ganábamos A Venezuela en el mes Tomá, Venezuela Aprende Tomá, Chávez Maduro Mirá, aprendé Nosotros 4-7 A 2-9 Lo hicimos Había que ganarle Mensualmente a Venezuela ¿No? Pero le hicimos Bien, buena victoria Buena victoria Contundente 1-63 Colombia 1-47 Uruguay Mirá Mirá Bolivia ¿No? Pobre Los bolivianos 0-12 Mirá Ecuador Mirá Chile Con la derecha Ah, es malo Es al revés Sí, mirá Chile con la derecha Ahora ya tienen un gobierno De izquierda Pero mirá con la derecha La derecha El capitalismo de derecha Es tremendo Salvaje Salvaje Te mata Te mata con la inflación Te mata Te mata En cambio Los gobiernos progresistas Les va muy bien 4,7 Y Venezuela 2,9 Mirá Uruguay ¿No? También Con un gobierno De derecha No, fuera de joda Para Uruguay Para Uruguay Es mucho eso Sí, bueno Está bien No, Uruguay Venía con niveles Mucho más bajos En Uruguay Están preocupados Con la inflación Porque están al 7-8 Anual Anual Y están preocupadísimos Acá vamos Camino a 60-70 Bueno No pasa nada Alberto habla Del fenómeno De la inflación mundial Regodeándose El kirchnerismo Con lo que está pasando En Estados Unidos En dos meses Nosotros tuvimos La inflación De un año De Estados Unidos Claro Claro, exactamente Bueno Alimentos En un mes Pues Estados Unidos Tiene 8 Anual Y prácticamente Nosotros casi En un mes Lo vimos Estados Unidos Como Estados Unidos Tiene 7 y pico Al año Claro Aquí el gobierno Dice ¿Se dan cuenta Que la inflación Es mundial? Claro Tengo ¿Cuál es el mejor Regalo que le podés Hacer a un amigo? Edu ¿Vos qué te gusta Regalarle? Un libro Un libro Sí, sí, ropa Hay gente que Si voy a comer Un vino Un perfume Sí, un perfume Lindo Bueno, ahora no Nada de todo eso Te voy a mostrar El regalo Que le tenés que hacer Un amigo a mí Por ejemplo Si me creas Un regalo Mira Que los cumplan Feliz Feliz cumpleaños Amigo Gracias ¿Cómo estás? Bien, bien Qué buena que viniste No te vieron Prestar Es para que lo disfrutes Me la rejuega Rompe 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 Nafta Super Infinia Papá Gracias Cinco litros De nafta Se la jugó No sé Pero se la jugó Infinia Papá Infinia Infinia Y bueno Es un regalazo Hoy vi uno Que era también Muy gracioso Hoy empezaron Con los videos Tipo meme Un tipo va Y se saca 500 pesos Llega al surtidor Y el tipo Le hace oler El surtidor así El olor a la Y sigue No caiga No, no, no Es solamente El olor a la nafta Son ya Son 500 Es rico El olor a la nafta ¿Qué le cargo? Estoy mirando No solo miraba Pero es genial Es como una tibia Y nos reímos Es genial Tremendo Y hay un nuevo Centro de vacunación ¿Viste? ¿Lo viste el centro De vacunación? No ¿No lo viste? No, no, no Por favor Mostrale a Eduardo El nuevo centro De vacunación Es espectacular Re contra Vipa Además Es buenísimo Te vacunan Es buenísimo Ah, me dicen Que tuiteó Alberto Parece ¿En serio? Sobre el tema de inflación Dale Fíjate Ah, del 19 Los argentinos Tienen miedo De que esta inflación Dislocada Siga viva Ante un presidente Que no sabe Cómo eliminarla Está bien Se lo dice A él mismo Ahora ¿No? Ahora Ahora mismo Se lo dice ¿Eh? Vienen los Spiderman Que se apuntan El meme Sí Los dos Albertos Los dos Albertos Sí Es dramático Los rimos Iba a decir Este es el más terrible De todos Porque acá no hay nada Falso Acá no hay nada Es realidad pura Mientras tanto La primera dama No sé si la viste O sea De verdad El país tiene 7% De inflación En alimentos ¿No? Estamos en el medio De una guerra Ella está con su agenda No tengo nada Va a ser mamá Es divino Eso nos conmueve a todos Pero Pero Dejalo Bueno A mí me contaron Que ese video Si es que vas a mostrar El video Sí, sí Causó mucha indignación En Cristina Fernández de Kirchner Y en el Instituto Patria ¿En serio? Sí Así como causó Mucha indignación Aquella foto O el video Que se viralizó De la De la fiestita De Olivos Claro, claro Del cumpleaños de Fabiola Esto también Porque en un momento De gravedad ¿No? Cuando tenés 19 millones de pobres Claro Tenés 5 millones de indigentes Tenés 7 de cada 10 chicos En el conurbano Que son pobres La primera dama Hace este video ¿Quieres verlo? Es necesario Porque el tema es ese Claro Siempre es una alegría La llegada de un chico Absolutamente Pero tranquilamente Lo podés hacer Puertas adentro En tu esfera privada En tu esfera íntima Digo Es momento de no exponer ¿No? De no derrochar ¿No? ¿Quieres verlo? Sí, dale Antes de mí Tú no eras tú Antes de ti Yo no era yo Antes de ser nosotros dos No había ninguno de los dos No había ninguno de los dos No había ninguno de los dos ¿Qué es eso? No, está bien ¿Qué sé yo? Lady D. Lang Sí, sí Te entendí Ah, ok Pero No sé, es raro Es como que tiene una agenda Yo me acuerdo Es raro, es raro Cuando fueron los 100.000 muertos Ella sube una foto con los globitos Exactamente Con un No sé Le habían regalado Nada Es la vida privada de ella Y está perfecto Pero no sé Viven en un tupper ¿Qué sé yo? Pero bueno Una nube tóxica Te iba a decir yo, ¿no? Ahí me manda Lucas Romero Gran encuestador Creo que el otro día lo trajiste De Sinopsis Lejos La preocupación por la inflación Está en el nivel más alto Claro, obvio De toda la serie Histórica de los últimos 6 años Claro La pregunta es ¿Cuál es tu principal preocupación ciudadana? El 50% dice inflación Después corrupción Después desempleo Después inseguridad Pero lejos Lejos Arriba de todo Es claro El tema que más preocupa Ahí lo estás viendo 49,3 Es la inflación Y pensar que Alberto decía Que iba descendiendo La inflación, ¿no? Bueno, te regalo lo último Dale Para una sonrisa, dale Nada más que esto Dale El señor lo va a cargar Le entrega un billete No sé si es de 500, creo Huele y se va Está bien Es un reflejo Es un reflejo de Argentina Ahí está, mirá, mirá, mirá Próximamente en la Argentina Huele Huele y se va Y se va Me encanta el autito chiquitito Si se ríen en el control Significa que Está bueno Está bueno Te dije que era bueno Me das un golpecito a la mesa Y te vas Me da Esa No sé si es Si es No sé si es